Con este día hermoso nos damos cuenta que la primavera ya llegó a la Plaza de Viña del Mar. Por eso queremos recordar dónde estará mi primavera de Marco Antonio Solís, quien nos visitó en el año 2008 y nos regaló esta gran canción. No olvides comentar este video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal histórico. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi recién esperanza. Sé que tú me amaste, yo puedo servirme, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerte cuenta que nunca te he visto, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín abrió. Y hasta que las horas llegue. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará de mi valle? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿De mi jardín olvidó? Y en alma me amará ¿De mi jardín? ¿De mi jardín? ¿Dónde estará de locos? Muchísimas gracias Gracias